Si en la segunda vuelta presidencial se vota también el referendo que confirma la aprobación ciudadana al proceso de paz, estaremos de acuerdo. Es decir, Antonio, usted le está poniendo a estos seis meses. Pues yo diría que sería el ideal. La firma del acuerdo de la paz en seis meses. A mí me parece que la referendación le da una estabilidad a los acuerdos, que es muy importante. Y si no se hace con estas elecciones del 2014, no vuelve a haber elecciones hasta el 2015. ¿Por qué puntos faltan? ¿Faltan de seis, faltan cuatro? Faltan narcotráficos y yo no veo complicaciones. Eso es fácil. Pero lo de víctimas que sí le veo dificultades, por lado y lado, yo sí quiero saber que alguien va a salir por la dirección y va a decir, yo ordené la muerte de Manuel Cepeda, a ver quién es el que va a hacer eso. Yo no lo veo tan fácil, ¿no? Es decir, ahí... y eso tiene que ser por los dos lados. Ahí está ligado al punto, es que ahí está ligado al punto de justicia. Y es, bueno, los militares van a salir de la cárcel también los militares que han estado involucrados en todos estos procesos. O si piden que los unos vayan a la cárcel, nosotros... Eso sí va a tener que ser pareja. Correcto. Eso todo se en la cama, todos en el suelo, lo otro no es estable. Es decir, que usted está de estabilidad en los acuerdos. No tiene eso. Ahí habrá una discusión. Ese es un tema del Estado. Mucho. El tema de la solución final del conflicto y de la fórmula de justicia transicional que permita participar en política, que no... ¿Y tú crees que eso se puede lograr en ese mes? Pues yo creo que es inevitable lograrlo. Hay que apostarle a eso. Pues yo, el presidente, yo hace como 20 días hablé con él, le digo en mi tema de justicia. Él me dijo, yo fui a las Naciones Unidas e hice prácticamente una encuesta entre los organismos decisorios, Estados y si nos respetarían a nosotros un tipo de solución aquí, de justicia transicional propia. Y él dijo, yo hice la encuesta para ver cómo estaba el ambiente. Y él dijo, toda la gente dijo, le respaldamos su proceso. Déjame, yo hablé de esto en el... ¿Cómo se llama eso? Bueno, un funcionario de la Embajada de Estados Unidos. En estos días se me gustó y... Fui a hablar con él. El delegado político de la Embajada. Eso es. El delegado político. Se habló con el... A ver, mucha atención. Se habló con el presidente hace 15 días. Y el presidente le dijo, mire, yo fui a Naciones Unidas, a todos los tengo, todos le apuestan al proceso. Y habló con la Corte Penal Internacional. ¿Acuerense? Ahí hay una distracción. Pero hubo un comunicado posterior de la charla del presidente donde la corte sale, bueno, ustedes... Si ustedes se ponen de acuerdo allá... Fíjese usted, ¿qué dicen nosotros? Usted habló con el delegado político de la Embajada. No en la Corte la que abrió, sino en la Fiscalía. ¿Qué dicen los americanos? Dicen, nosotros tenemos que pedir a los que están solicitados en extradición, pedirlos en extradición. Si el gobierno dice que no, no insistimos. Ese es un temor valio de la FARC. Que salgan y los pidan en extradición. Pero no insistimos. ¿Por qué dice que tenemos que hacer eso? Me dijo el norteamericano. Porque en la situación interna norteamericana no podemos dejar de cumplir una orden judicial. Pero no insistimos. En el peor de los casos, si se llega a un acuerdo aquí que puede tener ciertos riesgos en el exterior, pues los de las FARC se quedan en el país y listo. Pero eso hay que refrendarlo. Para que no llegue un próximo gobierno y diría, eso lo hizo Santos y este es un gobierno distinto. Que sean dos ciudadanos los que lo refrenden. Y yo sinceramente creo que con una paz, un acuerdo de paz firmado, y decir que no significa volver al conflicto, yo creo que la gente vota sí por el acuerdo de paz. Eso lo sé yo. Y que la pregunta debe ser muy simple en un referendo. ¿Está de acuerdo con los que se aprobó en el proyecto de ley? Son varios referendos, la posibilidad de varios referendos. Entonces habrá que ver que lo que se lleva y lo que se no se lleva. Pero ojalá eso se pueda hacer pronto. Sí, yo también estoy de acuerdo en que eso tiene que hacerse pegado al referendo, pegado a las elecciones. Pegado a las elecciones, porque este si no, el reto de conseguir la participación y todo lo demás es una complicación. ¿Usted se imagina un escenario? Es un país de extensionistas. ¿Usted se imagina un escenario pasando los referendos y cayéndose de Santos? ¿Cayéndose? Sí, es decir, usted dice que dentro del escenario de la selección... Resulta una... ¿Y hay una cosa tan cierta? ¿Y hay una tercería moviéndose? A ver, hay una cosa cierta. La gente no tiene que elegir al presidente Santos. Lo que pasa es que no sabe todavía por quién votar. Entonces, mucha gente sabe por quién no votar, pero todavía no sabe por quién sí votar. Todavía eso no ha llegado a un punto en que la gente encuentre por dónde es el camino. Ese es el reto que se ha ido para... A mí me sorprendió también que con la caída... ¿Cómo está el país? Hay unas demandas de cambios y de reformas, por ejemplo, el tema agrario, le hacen un paro agrario y cae 30 puntos en encuestas. Firma el segundo acuerdo de paz, de participación política, y vuelve y salta las encuestas. Porque es un punto muy revivo. Revive. Pues revive poquito. Subió de 21 a 27. No se ha revivido demasiado. Y seguramente puede subir más. Es más, si aquí finalmente el efecto del proceso de paz es que Santos vuelve a ganar, pues que gane, que le hagamos la paz. Lo que pasa es que la opinión es como la dona. Es móvil, cual piuma al vento. Así es. No sabemos dentro de ocho días que va a estar... Ahora, un gobierno de Santos, un segundo gobierno de Santos, va a ser como un gato patas arriba. En manos de los políticos se le ha entregado el Moro y el Moro, para ver si no lo abandonan. ¿No? Ministerios completos para un partido político. Con todos esos institutos descentralizados y todo lo demás. Con la gente movilizándose y el hombre sin saber cómo hacer las reformas, sin querer ponerle impuestos a los que realmente deben para el impuesto. Y sobre todo que una vez ganada la reelección, de ahí en adelante no tiene nada que perder. Y además, yo sí lo veo... No es muy esperanzador un segundo gobierno de Santos. No muy apto para hacer bien el postconflicto. Ni saben de eso. Ni lo están preparando. Ni tienen los equipos de la misma importancia del equipo negociador. No tienen un segundo equipo preparando el postconflicto, ¿no, señor? Es ahí donde usted ha dicho, donde dice Antonio en las entrevistas, los que sabemos de postconflicto somos nosotros. Bueno, el Congreso va a tener una posición dura en el Congreso. Una posición dura en el Congreso. Bueno, hoy Álvaro Uribe Vélez inscribió sus listas al Congreso. Y ese Congreso lo discutíamos con Antonio antes. Es el Congreso que va a hacer la paz, las reformas. Es muy importante ese Congreso. Bueno, ¿qué papel van a jugar esas listas ahí? Es muy importante el Congreso, sin duda. La llegada de Uribe al Senado le da una importancia especial. Al Senado que hace rato no tenía, ¿no? Y sí, claro, hay que gustar que gente del más alto nivel llegue también al Congreso porque va a ser un progreso con unos temas de suma importancia. Sí, ahora las listas. Todo el mundo todavía está moviendo listas. Pero sí hay como unos retos especiales de buscar una composición para hacer un Congreso de debate, un Congreso más, digamos, con políticos. Sobre todo el Senado, ¿no? Sí. La Támara sí va a ser más bien... ¿O un Congreso que defienda la paz? Sí. ¿Pasar un proceso de defienda la paz? Ahí va a haber dos coaliciones. Una coalición en favor de todo este proceso y una coalición antipotente. Pero ojalá que los miembros de la coalición que defiendan la paz la defiendan por convicción y no por mermelada ahora. Pero lo que ocurre es que si la paz se consolida, el acuerdo de paz se firma antes del 20 de julio del año entrante, los uribistas no van a ser enemigos feroces de la paz ya no. Así como llegaron, se van. Uy, claro. Van a tener que adaptarse. Claro. Van a tener que adaptarse a las nuevas condiciones, etc. Sí. No, yo sí creo que de todas maneras se ve interesante el año en términos electorales, el próximo año. Bueno, Antonio, estamos llegando a los últimos minutos. Tengo que decirlo, esto ha sido una conversación entre amigos, entre amigos de la paz, entre amigos del proceso de paz. Habíamos invitado a unos detractores para ponerle más picante a este diálogo. Desafortunadamente, faltando pocos minutos para salir al aire, nos cancelaron la invitación. Pero no deja de ser esta charla también entre amigos del proceso totalmente válida, más aún cuando hoy se cumple un año, e insisto, sigo insistiendo, el papel de los medios de comunicación de cara a este proceso siempre será el acompañamiento desde el análisis. Mira, con los uribistas enemigos de la paz va a ocurrir lo que con tus invitados hoy. Ya cuando se vieron que ya está cocinado, ya se devuelve. Y para que no te den dudas, a mí Pablo Catatumbo me hizo el favor de decirme que las FARC no nos tenían a nosotros nada, ni a Petro ni a Navarro. O sea, no estamos defendiendo la paz porque éste seamos amigos de las FARC, somos amigos de la paz, porque creemos que es un cambio en la historia de la paz. Y mire lo que me dijo Catatumbo en La Habana, mire. La admiración profunda por Pizarro, Carlos Pizarro, y por Jaime. Por los muertos, pero a los vivos no los quieren. Admírala a los muertos. La verdad es muy bien que empiece a admirarnos entonces. Sí, ese sí es un destino triste, ¿no? Bueno, León, los últimos minutos para señalar, bueno, los avances de esto, en qué punto estamos hoy, los avances. No, yo lo he dicho, que estamos en punto ya de no retorno, que yo confío en que se va a firmar un acuerdo de paz, que sólo un hecho extraordinario por fuera de la mesa lo puede parar, pero la dinámica de la mesa está llevada a un acuerdo que no hay una perturbación espectacular, digamos, por fuera de la mesa. Y eso es lo que todavía en este país hay cosas muy sorpresivas. Y ese proceso, pues, ojalá, y yo tengo confianza en que se dé rápido, porque entre más rápido se dé, menos vulnerables y más posibilidades tiene una refrendación. Yo decía al principio que no podíamos decirte que era irreversible, por las mismas razones que estás poniendo León, porque aquí puede haber elementos desestabilizadores. Diría que tengo ya una confianza mucho mayor que la de tener al principio del proceso, que las FARC han entendido que la rebelión armada no puede ir más, que no tiene futuro, que no tiene sentido. Casi de pasajar en el clavo con jatatumbo, diría que nosotros nos dimos cuenta de eso hace 25 años, ellos están haciendo 25 años después, pero más vale tarde que nunca. Y qué bueno que así sea. Yo hoy estoy convencido por el tono y por el contenido de los desajordados que eso es así. Qué bueno que eso sea así. Pero, claro, a diferencia de todos los procesos de paz del pasado, ahora hay una oposición importante en contra de este proceso de paz. La oposición que encabeza el doctor Álvaro Uribe, que le encuentra cosas malas a todo, y que encuentra explicaciones que van en contra a todo, y que tiene influencia sobre la opinión pública. Y un proceso de paz necesita apoyo público. Sigue siendo mayoritario, pero es un apoyo público mayoritario confuso. Sí a la paz, pero no a la participación política. ¿Cómo va a ser eso? Yo pienso además que ha habido una escasísima campaña pedagógica, en el sentido de que la gente sabe que la dejación de las armas y el proceso de paz implica la reinserción de los guerrilleros a la vida civil y a la vida política. Pero todavía se siguen preguntando, ¿entonces Timochenko puede ir al Senado? Claro que puede ir al Senado. Pero es que además, doctor Carlos Gaviria, se le hace vender, se le vende al país muy fácilmente, que al otro día esto es de Inglaterra. Ah, sí. ¿Cómo con eso? Pero fíjense que yo estaba en reuniones, por ejemplo, con gente de agencias de seguridad. Y por supuesto les pregunto, ¿cuál de ustedes votaría por Timochenko para que, después de que firman los acuerdos de paz, sea senador? Ninguno. Entonces, ¿cuál es el miedo que tiene este Timochenko? ¿Vaya a arrasar y hacer la ley de este país? No. Las FARC van a sacar una votación, yo creo que es importante, pero va a ser parte de las minorías en el Congreso de la República. ¿Y cuál es el problema que eso sea así? Yo no veo ninguna dificultad. Sí, pero yo pienso que esa actitud reacia de los ciudadanos tiene mucho que ver con actitudes como, por ejemplo, la del ministro de Defensa. ¿Cierto? Si el ministro de Defensa sigue hablando ese lenguaje, eso abona esa aversión por la guerrilla, por los guerrilleros reinsertados, y finalmente eso redunda en contra del proceso de paz. Pero también tiene que ver con que, claro, no hay un cese del fuego, no se ha pactado un cese del fuego, pero yo sí creo que debiera haber un desestalamiento del conflicto. Pero cada hecho de armas factura en contra de la confianza de la gente del proceso de paz. Sí, pero justamente porque la gente tampoco ha sido muy bien informada, ¿cierto? Porque una vez más, aquí estuvimos con Juan Lozano en un debate, y el mismo Juan Lozano, pero es que no tienen propósito de paz. ¿Y usted dónde deriva eso? Siguen haciendo asaltos, pero si eso fue lo que se pactó, que la guerra seguía, ¿no? Pero... Y los guerrilleros parán por lados. Ahora, yo creo que el tema es de participación política y de esta gente que viene a la política. Pues va a ser una cosa dura para unos sectores, pero finalmente pues es el propósito fundamental de un proceso de paz. Eso es ineludible, que vengan al debate político y que... Pero sí necesita las FARC. Ineludible y deseable. Apostarle más a la opinión pública, porque no lo hacen suficientemente. Entonces, ahí, Antonio, ahí se viene... ¿Por qué no permite el gobierno que vaya ya la gente libremente a hablar, a discutir, a que se hagan foros? Por una parte. Y eso tiene que ver también en parte con lo que señala el doctor Gaviria, pedagogía para este proceso. Yo sí siento que aquí nos ha faltado mucho, inclusive a nosotros los periodistas, dimensionar muchas veces lo que está en juego, pero sobre todo, hacer pedagogía del proceso. Correcto. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, falta pedagogía. Hay un debate, va a ser un tema central del proceso electoral del 2014. La gente amiga del doctor Álvaro Uribe, el mismo Álvaro Uribe, lo tiene clarísimo, digamos, el avance y el suceso del proceso de paz debilita su posición política y está haciendo todo lo posible por debilitar el proceso de paz y por confundir la opinión pública sobre este tema. Y bueno, esto es parte de todas las cosas que tienen que suceder, pero yo sí creo que es fundamental que las falas haga más de lo que está haciendo en beneficio de la opinión pública. ¿Cómo, por ejemplo, vuelan torres de energía y dejan a Tomato 17 días en luz? Y entonces se va a una comisión de funcionarios de allá de la región a hablar con la comandancia de toda esa región de las FARC y los tipos dicen ni hablar, guerra es guerra. Pero, señores, esa guerra no es contra el Estado sino contra la población civil. No es contra los ritos que tienen planta eléctrica sino contra los pobres que no tenemos. ¿Qué hacemos? Guerra es guerra. No, tienen que entender distinto el papel de todo este momento político. Eso le va pasando factura en contra el proceso de paz. Eso es claro. Doctor Gaviria, su conclusión, ya estamos llegando a los últimos minutos del programa. Bueno, yo que no soy un experto en predecir hechos políticos futuros desde el comienzo a pesar de que yo no soy temperamentalmente optimista sino más bien escéptico y pesimista pensé que este proceso iba a tener éxito. Y creo que lo que ha transcurrido hasta ahora me da la razón. Creo incluso que ya lo dijo muy bien León salvo un caso un hecho imprevisto imprevisible como algo parecido a lo que ocurrió hoy es cierto que puede ser incluso generado producido por las personas que no están de acuerdo con el proceso podría echar a perder el proceso pero yo creo que el proceso sale adelante. No puedo dejar de irme sin hacerle una pregunta doctor Navarro esa tercería esa tercera esa posibilidad hoy para una tercera fuerza democrática alternativa ligada al tema de la paz ¿qué le falta? están pasando los días usted lo ha dicho ojo nos deja el tren de la historia cuidado si no nos ponemos de acuerdo esta oportunidad se escapa usted también dijo en este programa esa tercera fuerza política alternativa de sectores populares democráticos es la llamada a consolidar ese acuerdo de paz ¿qué está pasando? Sí, pues yo pienso que las soluciones materiales objetivas están está dividido el establecimiento está débil el presidente que se presenta a la elección ante la elección pública está haciendo agua al modelo de desarrollo o sea eso está falta que dejamos lo propio y no lo estamos haciendo y hay que invitar a esa conversación a la doctora Aida Bella que acaban de lanzarla como candidata candidata presidencial bueno hemos llegado al final de nuestro programa hoy un especial entre puertas abiertas a la paz y el programa La Controversia le robé hoy su puesto León pero lo quise tener como invitado usted un hombre que siempre se la ha jugado por la paz y sus aportes son importantes al igual que el doctor Antonio Navarro y por supuesto nuestro querido profesor y maestro Carlos Gaviria esta es la televisión pública de Bogotá canal capital televisión más humana comprometida con la defensa y promoción de los derechos humanos y en este momento más que nunca con una cultura de paz lo que yaла Horizide Gracias.